Con el objetivo de dar a conocer los nuevos contenidos que usted verá muy pronto en pantalla, las autoridades de CB24, el primer canal informativo de América Central, organizaron una velada en la cual estuvieron presentes personalidades del mundo de la publicidad y empresarios costarricenses. El presidente de CB24, Carlos García, destacó cómo este medio se ha convertido en una referencia centroamericana que ha trascendido las fronteras de la región. No tengo palabras para descifrar el gran equipo que cuenta con el que cuenta este canal y la mística con que todos estos profesionales trabajan día a día para hacer esto posible. CB24 es una referencia informativa en la región. Nosotros, es un canal que ya tiene presencia en más del 90% de las cableras a nivel regional. Seguimos expandiendo nuestra señal. Ya estamos en países como México, como Estados Unidos, vamos creciendo hacia el sur. Además de contar día a día los hechos que ocurren en la región en estos seis años, CB24 se ha dado a la tarea de destacar las voces de Centroamérica. La gerente general de esta cadena informativa, Andrea Ramírez, destacó la diversidad de contenidos que cuenta CB24 y que irá aumentando con nuevas propuestas informativas. Tenemos colaboradores en todos los países. Estamos desde Panamá, Guatemala. Y todos los días, desde muy tempranito, quienes integramos este equipo, nos paramos con la intención de informarle a Centroamérica lo que está pasando en Centroamérica. Pero no solamente lo que pasa en la política y en la economía o en los deportes es noticia. También el entretenimiento es información. La cocina es información. La salud, el bienestar es información. Y eso es lo que queremos compartirles con ustedes. En tanto que el director comercial de CB24, Roberto Ulloa, destacó las bondades y ventajas de pautar en esta cadena centroamericana de informaciones. Es un producto con una excelente imagen. En este conglomerado publicitario estamos nosotros. Pero tenemos una referencia, somos un canal de nicho. Le damos un segmento muy específico. Y en ese segmento tan específico tenemos un alcance promedio de 32 mil personas en cada spot en el time time. Y tenemos una tarifa que sale increíble. Es 34 dólares promedio por spot en un paquete publicitario. Tenemos que tener una frecuencia de 6, 7, 8 spot diarios que son excelentes para impactar realmente a la universidad. En la actualidad, CB24 cuenta con servicios informativos enfocados en la actualidad de la región centroamericana, informaciones internacionales, del mundo, del entretenimiento, curiosidades y programas de análisis de la realidad de la región y del mundo. Pero el horizonte próximo en CB24 además plantea una propuesta televisiva orientada en programas especializados en cocina, el mundo, del deporte, de la pelota caliente, les hablamos del béisbol y programas participativos. Para el periodista del espacio de Es Noticia Mundo, Alejandro Ramírez, la información que brinda CB24 trasciende más allá de Centroamérica. No hay nada que hagamos aleatoriamente, no hay nada que salga al aire sin haber revisado que esté bien. Lo hacemos con muchísimo cariño y espero que ustedes puedan ver, además del producto, el profesionalismo y lo que estamos haciendo de veras de todo corazón. Locación Alimentos y Bebidas, cortesía del restaurante Damarco, Piedades de Santana, 500 metros sur de los semáforos del centro, teléfono 506-8487-8920.